Una madre hispana está buscando desesperadamente que se castigue a los estudiantes que, según ella, golpearon brutalmente a su hijo en una escuela de Kissimmee, en Florida. La madre asegura que los estudiantes que agredieron a su hijo ya fueron identificados por la policía, pero que le dijeron que no podían hacer nada por ser menores de edad. Escuche. Me dicen igualmente que no, que no me pueden recibir la demanda porque eso no está dentro de la jurisdicción de ellos. Que no podían hacer mucha cosa, que no los podían coger presos porque son menores de edad. La madre también pidió ayuda a la oficina del Alguacil del Condado Ceola, pero le dijeron que no podían recibir la demanda porque no está dentro de su jurisdicción. Mientras que los voceros del Departamento de Policía de Kissimmee dicen que están evaluando el caso antes de hacer declaraciones públicas. Gracias por ver el video.